hola a todos y a todas bienvenidos nuevamente a otro vídeo de este canal en el garage de martin show en esta ocasión voy a practicar pero al mismo tiempo te voy a mostrar estos dos productos de la marca walter quienes son los patrocinadores de este vídeo y estas son las dos piezas de acero inoxidable a las cuales le quiero aplicar un terminado nuevamente este vídeo va a ser también para practicar ya que tengo planeado hacer otro proyecto para mi casa y ya se me metió a la mente que quizás sea este terminado como lo vieron en el intro esas son las dos máquinas que vamos a usar pero estos son los aditamentos que necesito para este proyecto este aditamento se llama quick step el cual es una almohadilla de soporte el cual cuenta con un velcro y un sistema de centrado para el disco así que va a ser muy fácil de instalar y pues va a quedar perfecto para lo que necesitamos esta es la primera herramienta que vamos a usar aquí cuenta con una perilla lo cual va a regular las revoluciones de la máquina y también aquí viene la lista de cuántas revoluciones por cada letra lo que me gustó también mucho es la forma del gatillo ya que cuenta con un seguro para que no se encienda por accidente esto es lo que sí me gustó mucho y aquí lo único que te estoy mostrando es lo fácil que se puede instalar esta almohadilla de soporte y también los discos que vamos a usar ya sea para desbastar para lijar para pulir pero el disco que yo voy a ocupar se llama blend ex el cual es de grano mediano lo puedes encontrar en diferentes granos ya sea para desbaste para pulir para remover rayaduras el mediano es el que me va a ayudar para remover algunas rayaduras que tienen estos paneles pero pues antes de instalar algún aditamento siempre asegúrate de que la herramienta esté desconectada nuevamente para nada soy experto haciendo esto de hecho es la primera vez que lo hago así que si tú sabes hacer este terminado te invito a que me dejes un tip ya que pues yo también necesito aprender voy a limpiar esta pieza y la herramienta la voy a colocar entre 4000 a 5000 revoluciones por minuto para poder quitar las rayaduras que tiene ya que aún así son muy profundas y de hecho hay un error el cual se va a notar al final del vídeo te voy a enseñar dónde está el error ya que pues son dos paneles a los que le estoy aplicando este terminado y esto es lo que estoy haciendo primero voy a quitar las rayaduras muy profundas muy bien y aquí es donde hay que poner atención este material el acero inoxidable cuenta con unas líneas o un cepillado y a la hora de que estoy lijando estoy haciendo este terminado necesito seguir esas líneas pero lo que ahorita estoy haciendo por la forma en que el disco está tocando este metal estoy haciéndolo transversalmente decidí continuar para ver el terminado al final pero en la otra placa lo voy a hacer como debe de ser así que pues aquí es el error hay que poner atención y ahora vamos a usar la otra herramienta y vamos a usar este rodillo dos en uno ya que es la combinación de dos pasos de acabado en un solo rodillo el abrasivo revestido desbasta agresivamente mientras que las láminas de fibra blend ex que son así llamadas hacen un acabado lineal satinado así que por eso es dos en uno esta herramienta también cuenta con el mismo gatillo la misma perilla y también viene marcada las revoluciones por cada letra en esa perilla este tambor o rodillo que estoy usando es de cuatro y media por cuatro y la máquina la puse en revoluciones entre 1500 a 2000 por minuto y este es el movimiento que tenemos que hacer de arriba hacia abajo ya que la forma en que está girando este tambor y está haciendo el terminado esta es la segunda placa ya que tenía un mejor ángulo de grabación pero fue exactamente el mismo proceso simplemente que en la segunda placa el primer paso lo hice bien siguiendo las líneas de pues el metal este acero inoxidable así que hay que poner atención y pues aquí están las dos piezas intenté limpiarlas pero también el reflejo de la luz no me ayuda mucho a la hora de estarlo filmando pero pues aquí están las dos piezas terminadas muy bien aquí ya tengo mis dos piezas terminadas pero una está mal la otra está bien y esto es lo que pasó esto es lo que aprendí nuevamente estoy aprendiendo a hacer esto es la primera vez que lo uso pero ya tengo un plan para otro proyecto en el cual quiero hacer este terminado así que este fue un buen proyecto que pasó la forma en que este disco estaba tocando el material y la forma en que yo estaba moviendo la máquina estaba mal ya que a la hora de moverlo de esta manera yo estaba creando líneas hacia acá o el cepillado estaba creando líneas de esta forma y a la hora de usar la otra máquina con este tambor estaba creando líneas hacia acá así que aquí se cruzan algunas líneas no se ve bien este fue un proyecto para para practicar para aprender así que con este sabiendo qué es lo que hice mal acá cambié la técnica la forma en mover la máquina así que el cepillado en este si está bien este si se ve muy bien el plan para estos van a ser pues en vez de un panel en una puerta va a ser este metal el marco va a ser de madera pero pues del otro lado aún tiene la película la cual se la voy a quitar y quizá este es el que voy a arreglar y este va a ir en la parte de adentro así que pues fue un buen proyecto para aprender muchas gracias a la marca walter quien fue el patrocinador de este vídeo más adelante en otros proyectos vamos a ver estas máquinas ya que estoy pensando en algunos proyectos tengo planeado hacer un centro de entretenimiento y quizá haga este tipo de determinado quiero hacerlo en unas patas pero me dijeron que la máquina que yo tengo no funciona para este material este es acero inoxidable así que pues vamos a tener que conseguir una máquina o alguien que fabrique esas patas así que si te gustó este vídeo por favor dale like dale compartir no te olvides de suscribirte a mis redes sociales por favor activa la campanita ya que te va a estar notificando de cada cuando pongo un vídeo y pues como siempre nos vemos en el siguiente vídeo gracias